La idea es un poco de trabajar y rescatar de una situación incómoda que se encuentra en la Unión, igual que todos los clubes del interior del país, ¿verdad? No estamos hablando de juzgar comisiones anteriores porque el trabajo que han hecho las directivas anteriores ha sido con un esfuerzo enorme, gracias a esas directivas el club aún se mantiene, porque en condiciones normales, digo, hay clubes inclusive que han desaparecido, ¿verdad? Sabemos que es una empresa difícil, complicada, que requiere mucho trabajo, bueno, y en eso estamos, digo, con ganas de trabajar, con ganas de crear y generar cosas, se necesita imaginación, creatividad, apoyo de ustedes, de los medios de prensa, que por suerte siempre lo hemos tenido, apoyos de los socios, de los no socios que también vamos a salir a convocarlos para que vuelvan a integrar el padrón social de la institución, ¿verdad? Y más que nada trabajo, mucho trabajo, porque de este tipo de situaciones solo se sale trabajando y no hay ninguna otra manera que no sea esa. Convocamos a los socios a que igual vayan a votar para que la comisión directiva se sienta respaldada, ¿verdad? Bueno, y a su vez convocar a los socios que una vez del acto lesionario que se arriben, porque este es un trabajo que no es solamente de la comisión directiva, ¿verdad? sino de los socios y de otras instituciones amigas para poder reflotar una institución centenaria como es el Club Unión, ¿verdad? Con una historia emblemática y rica, no solamente en Cerro Largo, sino en todo el país.